Todo este año han pasado grandes estrellas de la música nacional e internacional por este programa. En esta última noche estoy muy contento porque ha venido un huracán mexicano, una chica simpaticísima, encantadora, muy profesional y que, en fin, ha venido a hacernos en el programa y con nosotros esa canción que ahora suena tanto en todas partes, uno de los éxitos del momento, Baila Casanova. Estoy hablando de Paulina Rubio. ¡Aplausos! Baila para mí, al moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual, mi deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar. Amame, baila, baila Casanova. Baila para mí, solo para mí, al moverte se me escapa el aire, la noche es mágica y sensual, mi deseo incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar. Amame, baila, baila Casanova. ¡No, qué amor, mi pasión, qué combinación, delirio, perfume, misterio! No puedo evitar al verte bailar, hacerte el amor en mis sueños, Que no puede pasar si la canción puede más Azúcar y sal, no quiero escapar Baila para mí, solo para mí Al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, que se no va Baila para mí, solo para mí Al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, que se no va Baila, baila, que se no va Baila, baila, que se no va Baila para mí, solo para mí Al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, que se no va Al moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual El deseo incontrolable El momento es ideal Ya no pares de bailar Amame Baila, baila, que se no va Baila para mí, solo para mí Al moverte se me escapa el aire Baila, 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 baila Gracias. ¡Felicidades! Gracias. Has vuelto a acertar, Paulina, con lo difícil que es en el mundo de la música, tener un éxito tan grande, has vuelto a lograrlo. Mil gracias a toda España. Y yo estoy muy contento porque te lo mereces, de verdad. Gracias. Al micrófono. Muchas gracias. Y bailen conmigo siempre. Y tú también. Y tú también. Y enhorabuena por haberme invitado a este final de programa. Gracias. Paulina, vamos a ver. Estás lejos de tu casita. ¿Qué echas de menos? Yo estoy en mi casa hoy. ¡Ay, qué bien! Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Aunque mi corazón, mi madre y Ricardo y toda mi familia siempre está conmigo, lo que más extraño es, ¿sabes? Estar con mi madre. Es lo único. ¿Sabes qué? Cuando tú estabas haciendo la gira con Enrique Iglesias por Estados Unidos... He terminado la semana pasada, precisamente. Sí. Supimos del éxito por Ricardo, que estuvo en este programa y nos lo contó, ¿no? Que había hablado contigo ese mismo día y que estabas encantada. Y Enrique también, porque os iba de fábula. Yo imagino que lo único negativo de esa gira ha sido la distancia, ¿no? Imagino que te apetecía estar cerca de Ricardo estos días en que quizá él te echaba mucho de menos. Bueno, pero yo estoy aquí con él y me está viendo hoy. Yo sé que él sabe que estoy muy cerca de su corazón. Y lo más importante es ser leal. Y yo soy una mujer leal y de todo corazón. O sea que eso es lo único lindo. Que el amor, por más lejos que estés, no te va a alejar de las personas que tú quieres. Paulina. Que si era. Muy bien. Muy bien. Bueno, y ya no te molesto más, dejo que vayas a descansar. En voz alta, un deseo para el año que empieza dentro de unas seis semanas o por ahí. Un deseo. Bueno, principalmente... Una cosa personal. Principalmente quiero que la gente se deje de pelear por cosas que no valen la pena, ¿sabes? Hay que ser... y hay que escuchar a tu voz interior. Sí. Y este año yo le deseo a toda la gente que lo aplique, que quiera mucho y que perdone a toda la gente del mundo. Y vamos a ser mucho, mucho mejores. Y se los deseo de corazón a todos. Paulina, muchas gracias. Cuídate mucho. Y hasta cuando quieras. Señoras, señores, vamos a dar paso a la publicidad. Después de los anuncios viene un clásico de este programa. Pocholo Martínez Bordiu con... ¡Pocholo Martínez! ¡Ja, ja, ja! No, que trae noticias muy interesantes. Pero además, por lo visto, durante estos últimos días ha habido más follones alrededor de ese universo llamado Gran Hermano. Aquí habrá oportunidad de conocer esas cosas. No se vayan, no se vayan, que es nuestro último programa y nos encanta que nos estén acompañando. Son, les digo la hora para que vean que estamos en directo, las 12 y 23 minutos. Una menos en Canarias. Por cierto, déjenme que salude de todo corazón a la unidad de coronaria, y nunca mejor dicho lo de todo corazón, a la unidad de coronaria del Hospital Universitario de Canarias, que está llena de gente profesional y que nos ve cada noche de martes. Gracias. Volvemos enseguida.